Música Música Estas son las mascarillas que nos han mandado, no se quejen, era lo único que tenía, a partir de ahora va a formar parte de su uniforme, ¿entendido? Sí, señor comisario Muy bien, nadie debe salir de sus casas ¿Por qué te duele tanto la muerte del teca? Ese hombre tumilló, esposo de tapete, deberías agradecerme que te libre de él No, no sigue, no estoy harto Está en el aire, está en el aire Está en el aire Ay, que me quede acá, estoy harto, no puedo calmarme Todo lo que pasó entre nosotros no tiene importancia para ti Fue una ilusión, Ofelia, cosas de chicos De chicos Nos gustamos, nos enamoramos, pasamos lindos momentos juntos, momentos que han dejado recuerdos muy dulces No solamente fue un juego de novios Yo me entregué a ti Andrés, fui tu mujer Sí, porque tú lo quisiste Andrés ¿Qué quiere salir a la calle? ¿Qué te escuché? ¿Qué cosa? ¿Qué quiere salir? ¡A ver, con esa cara de pavo! ¿Qué te crees vivo? Salí a la calle y no le va a pasar nada, ¿eh? ¡Cállate! A partir de ese momento me escuchaste, las cosas van a cambiar, ¿entendido? ¡No! ¿Entendido? ¡Sí! Ofelia, yo no te esforcé Ni siquiera traté de conseguirte Es más, sabes que yo, más bien me negaba Entiendo que te sientas ofendida Pero recuerdo, Ofelia Cuando me pedías, llévame a cualquier parte Llévame a tu casa, tarde, cuando tu mamá esté dormida Y yo te ponía excusas Que no tengo dinero, que esto no está bien ¿No te acuerdas? Y no es que no lo deseara, Ofelia Tú eres hermosa Una chica muy atractiva, capaz de volver loco a cualquier hombre Menos a ti Tú eres cuerda, Tristana Tú eres la única cuerda en esta casa Tú me vas a entender ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Un ratito! ¡Se olvide el tratamiento! ¡Ven, ven, ven! Acá me enfermo, Tristina No, no necesito ¡Acá! Me le entregué a Armando Amartano Fue su mujer Lo viste con carta fresca Te estoy siendo sincera No me puedo casar contigo Aunque sea una imposición de la abuela Por primera vez me voy a enfrentar a ella ¡No te amo! ¡Cállate! El amiguito de Martín me dijo que habían unas cartas Tú sabes quién las escribió, ¿no? Supuestamente fue la persona que mató a los niños Quien mata de pequeño Es más asesino que yo ¡No! ¡Prépárate! Besándote con Luis Mario Sin importarte que estás casada Que él está casado Y que tiene un compromiso con Maribella Eres una gata callejera ¡Maldita! ¡Pero lo que me hizo! ¡Ay, Dios mío! ¡Maldita! No deberían de permitirles poner los pies en un recinto tan sagrado como esta casa de Dios Yo no tengo que recordarte quién es la madre de esta jovencita Mire, señora Aún voy a recoger firmas de las familias decentes de este barrio Para que se tome alguna medida en contra de esa mujerzuela La madre de esta Que no es más que una... ¡Cálmate, churita! ¡Cálmate! ¡Esto es lo que mereces! ¡Cinica! ¡Estúpida! ¡Desgraciada! ¡Hipócrita! Bueno, bueno, ya basta La idea es que la dejen viva ¿Nos bañamos juntos? No No puedo Tengo que salir en media hora Me tengo que arreglar Me debes una ¡Ya, Francisco, por favor! ¡Perra! ¡Presistosa, ¿por qué me pegas? Porque las mujeres hay que pegarles Y si uno sabe por qué Usted, las mujeres, sabe por qué ¿Qué? ¿Qué puso los cachos con la mitad? ¿No? ¿No con toda la ciudad? No, no, Diego Eso fue un momento en el que Cuando usted no estaba con ella Que ella me iba... ¡Cálmate! 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 ¿Estás más tranquilo? ¿Estás más? Esto es solo por si acá ¿Qué necesitas más realización? Esta no te la voy a perdonar Y te las vas a tener que ver Con mi hermano Porque él sí te va a poner En tu sitio Cuando se entere de esto Ah Y más te vale que mañana mismo Nos devuelvas lo que te prestamos O te va a ir peor Increíble Hasta las zorras Les pides dinero prestado ¡Eres un arrastrado! ¿Por qué me pegas? Yo le puedo pedir dinero A quien se me dé la... Porque eres un desgraciado Porque tú sabías Que Eduardo estaba en Puerto Rico Y estoy segura Que fuiste tú El que lo ayudó a encontrarse Con esta estúpida de Ana Guerrero Porque yo te conozco, infeliz Yo sé que fuiste tú ¡Cálmate! ¡Cálmate, Ariadna, por favor! ¡Cálmate, cálmate! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Sí sabía Sí sabía Pero él me amenazó Me dijo que si abría la boca Me echaba de la empresa Y yo no puedo quedarme sin empleo ¿Entiendes? Créeme, por favor, Ariadna Yo debería mandarte a ti Primero y después ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Suéltame! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Suéltame! Mira Te calmas y te sientas ya Perdóname Perdóname, pero Si quieres acabar con Eduardo No puedes No puedes Actuar como una loca Tienes Que serenarte Por favor, Ariadna No, 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 no Pero no es lo que tú estás pensando ¿Qué te pasa? Aquí no ha pasado nada El señor Villanueva y yo Nos quedamos hasta tarde trabajando Y nos quedamos encerrados Eso es todo Claro Ahora, tú no sabes Lo que es quedarse encerrado Con esta fiera Un poco más Y me encuentras muerto Bueno, pero yo no entiendo Para el problema Si tú tienes la llave de la empresa Incluso Tuvimos que me meten una copia Para buscar una cosa Que yo dejé aquí ¿Cómo es la cosa? Que tú siempre tuviste una llave No, no, no Hay una confusión Yo no tengo la llave Bueno, ahora el que se va a quedar Aquí encerrado Esperando que le traigan su ropa Vas a ser tú Pana, pana, pana Disculpame, viejo De verdad Vamos, Alejandro Vamos todos Disculpame Espera un momento Y mi ropa Y entonces yo ¿Cómo voy a mi casa vestido? No, tú hum 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 No, tú um Solo